Porque tú lo pediste, más salud y calidad de vida para las familias hermosillenses con la meta histórica de pavimentar 3 millones de metros cuadrados llevamos el 72% lo que equivale a 2 millones 185 mil metros cuadrados de pavimento La transformación ya es un hecho Segundo informe de gobierno, Ayuntamiento de Hermosillo Ayuntamiento de Hermosillo